Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión les quiero compartir que he sido invitado a la séptima jornada de investigación y al sexto simposio internacional de investigación de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo del país de México. Entonces, aquí les quiero compartir a todos ustedes mi presentación, la cual se enfocó en compartir la investigación que hacemos de ciencia de datos espaciales en la empresa en la que laboró la alianza de la Universidad, dando algunos ejemplos de cómo utilizamos los sistemas de información geográfico y el ER en la parte de investigación en áreas como el campo climático y la agricultura. La agricultura, espero sea de todo grado, este no es un tutorial, este es un video algo diferente, es una presentación en la cual explico como diferentes temáticas de cómo lo abordamos. Espero sea de todo grado, recuerda darle like si te gusta el video, compártelo con tus amigos y colegas y suscríbete si no lo estás. Nos vemos en un siguiente video y aquí les dejo la presentación. La Universidad Autónoma del Valle de Colombia es asociado de investigación senior de Alianza Bioversity del CIT en el área de acción climática. Tiene experiencia de más de seis años en el análisis espacial de datos climáticos enfocado a la agricultura. El día de hoy tenemos al maestro Castro con la conferencia análisis de datos espaciales aplicado a la agricultura y el cambio climático. Bienvenido, bienvenido maestro. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación, aquí Fabio Castro, por favor me confirman si me escuchan. Hola, ¿cómo están todos? Por favor me confirman si me escuchan y si me ven. Sí, ya se escuchan, ya se ven. Listo, perfecto, entonces paso aquí a compartir pantalla. Un momento por favor, listo, entonces Mónica García, ok, compartir. Listo, ya se ve, ¿cierto? Sí. Ahora entonces, aquí vamos en el slide. Entonces aquí tenemos, muchas gracias a Mónica por la invitación, a la universidad por la invitación. Básicamente, como ya lo mencionaron, es como básicamente la presentación será sobre análisis de datos espaciales enfocado en el uso del agricultor y cambio climático. Mi nombre es Fabio Castro Llanos. Fabio Castro Llanos, hago parte, o soy asociado de investigación, señor de la Alianza Bioversticiat, que es un centro de investigación de agricultura, que queda ubicado, su sede principal queda en Roma, en el país de Italia, y tiene sedes en varias partes del mundo. Una de ellas está en las Américas, propiamente en la ciudad de Palmira, acá en Valle del Cauca, en Colombia, de donde soy yo. Es una de las sedes principales, pero igual la principal está en Roma, también estamos en Kenia, en Vietnam, en Centroamérica, en Honduras. Bueno, el contenido básicamente, primero que todo me presento las principales publicaciones, doy una breve introducción de lo que hacemos, el para qué se hace, luego una metodología, el cómo se hace, algunos de los resultados que obtenemos nosotros en las investigaciones, y por último lo que voy a presentar es como los resultados que obtenemos, algunos ejemplos de plataformas que hemos diseñado para agricultores, y por último el contacto por si requieren que intercambiemos después ideas. Me presento, mi nombre es Fabio Castro Llano, soy geógrafo de la Universidad del Valle, acá en Colombia, allá atrás están los diplomas, y soy máster en Ciencias de la Información Geográfica de la Universidad de Salzburgo, en Austria, en convenio con UIGIS. Esta maestría me grabé hace dos años. Tengo más de seis años de experiencia en temas de sistemas de información geográfico, aplicado a la agricultura y el campo climático, con énfasis en el uso de información espacial, climática y de cultivos, con el uso del lenguaje de programación de R y de RStudio. Un saludo a los estudiantes. Aquí, como las principales publicaciones científicas, las cuales se pueden visualizar todas en mi perfil de Google Escolar, como Fabio Castro-Llanos, allí pueden visualizar las publicaciones en las cuales he sido autor y coautor. Este fue mi primer artículo científico en el cual participé como coautor, a nivel internacional, en el Journal for Nature Conservation. En este análisis, aplicamos la ciencia de datos espaciales, los sistemas de información geográfica, para responder a la pregunta de cuál será el impacto del campo climático sobre especies, sobre orquídeas de bosque secotropical, en el valle del río Cauca y en el cañón del río Adagua, acá en el valle del Cauca, en Colombia. Básicamente, lo que hicimos allí fue identificar las principales especies de orquídeas de bosque secotropical, las que tuvieran mayor presencia en esta región de estudio, y con modelos de máxima entropía, evaluamos cuál será la importancia, o cuál será el impacto, mejor dicho, del campo climático sobre estas orquídeas, utilizando estas orquídeas como unos, como unos, por así decirlo, conductores, de conocer qué tanto va a ser el impacto del campo climático en esta región. Y los principales resultados se identificaron de que habrían cambios de hasta 2 grados centígrados en ciertas partes de relitos de bosque secotropical. Todo esto lo hicimos, como mencioné, con máxima entropía, utilizando tanto ARGIS como el software de MadSent, y R. Acá ya tenemos un segundo artículo, ya es como básicamente la evolución del artículo anterior, es otra aplicación de los sistemas de información geográfico y ciencias de datos espaciales, como les digo, pero aplicado ya con orquídeas de bosque secotropical, pero no solamente al Valle del Cauca, que es un departamento de Colombia, sino aplicado ya a todo el territorio colombiano. Entonces lo que se hizo allí fue que se concursó con el IDEAM y con el Instituto Boncumul para ganarnos un patrocinio para poder visitar relitos de bosque secotropical en varias partes del mundo, muestrear las zonas donde están las orquídeas, porque con base en estas muestras podemos hacer el modelo y con base también en datos climáticos, y en el campo climático, identificamos cuáles serían las zonas más idóneas o menos idóneas para identificar dónde se pueden identificar posibles áreas protegidas para el futuro para cuidarte de estas orquídeas de bosque secotropical. Siempre buscando la preservación del medio ambiente. Esto que vemos aquí es un siguiente artículo, que es el artículo producto de mi tesis de pregrado como geógrafo, ahí estoy como otro principal. En este análisis lo que hacemos es que ya yo dejo como de un lado las orquídeas y me meto con los cultivos, aquí es cuando inicio con los cultivos en el año 2016, cuando comencé con la tesis. Y aquí lo que hacemos es que evaluamos cuál sería el impacto del cultivo de arroz por productos del campo climático en Colombia. Recuerdo que yo una vez estaba almorzando y acá en Colombia pues el arroz es muy popular y casi que todos los hogares colombianos a la hora del almuerzo comen arroz. Y en el noticiero estaban pasando de que los precios del arroz estaban muy elevados. Entonces yo me pregunté allí y ahí fue cuando nació la pregunta ok, si están muy elevados los precios quiere decir que el área que se puede cultivar de arroz se está reduciendo o se debe más a problemas socioeconómicos o problemas de pronto de alteración de precios para poder que los que cultivan arroz ganen más. Entonces allí fue donde nació como esa inquietud y me pregunté de ok, a nivel ambiental y climático cuáles son las zonas idóneas para cultivar arroz independientemente del impacto de los precios. Entonces así fue como nació ingresé a trabajar al CIAT ¿Cómo pasa gente? Y allí desarrollé esta tesis la cual pues pueden leer este es el artículo por si de pronto desean explorar y de la misma manera utilizamos máxima entropía este método de Machine Learning para poder identificar dónde cultivar arroz ahora mismo con datos históricos de clima y con datos futuros también donde se podría cultivar el arroz con datos de campo climático. ¿Listo? Acabamos con un siguiente artículo también del cual soy coautor Pablo Castro Llanos de hecho el primer autor también es de apellido Castro un saludo a Augusto Castro y aquí lo que hacemos es que evaluamos como la deforestación en la cadena de valor del cacao y ya aquí nos desligamos un poco como de estos métodos de máxima entropía y de Machine Learning y aquí lo que hacemos es un análisis para identificar o para hacer un análisis de ok, en cuáles municipios se puede existe como una sobreposición donde haya una baja deforestación una alta idoneidad para el cultivo de cacao y una alta presencia del cultivo de coca ¿con qué objetivo? con miras a identificar en qué municipios se pueden desarrollar prácticas para erradicar la coca este cultivo que tanto le ha hecho mal a Colombia y reemplazarlo por el cacao porque a nivel agroclimático el cacao viene a ser muy similar en los requerimientos agroclimáticos a la coca entonces básicamente, en pocas palabras donde se cultiva coca se puede cultivar cacao entonces eso nació así como SDA y eso fue un artículo en el marco de un proyecto con la empresa en aquel trabajo que es la Alianza Bayouber City-Siat este artículo salió en el año 2020 de este artículo hablo un poco más adelante y aquí utilizamos técnicas de autocorrelación espacial como índice de Morán, índice de ELISA índices clúster jerárquicos esas son como las principales publicaciones que tengo sin embargo pues hay otras publicaciones de eventos en los que he asistido de artículos de policy brief que los pueden encontrar en mi Google Escolar que igual ya al final se los presento aquí como una introducción de lo que hacemos y es, ok, ¿por qué nosotros investigamos o por qué desde el área en la que yo trabajo que es Clema Aichon investigamos en clima? resulta que, como bien sabemos casi que todo se rige por las condiciones climáticas por ejemplo, sabemos que en el norte y en el sur fuera de los trópicos pues existen las estaciones y la gente que vive en Estados Unidos, en Europa o muy al sur, en la Patagonia, en Chile, en Australia viene al sur, pues tienen estaciones y todos ellos pues como que organizan su tiempo de ir al verano, pues en el verano pues vestir ropa de verano o en el invierno pues comprar ropa para el frío o por ejemplo existen temporadas en las cuales pues se pueden cultivar unos cultivos y en otros no entonces la idea es entender, ok, ¿cuál es el riesgo climático presente que puede haber en diferentes partes del mundo y su implicación sobre cultivos de alta importancia? desde mi área hemos investigado más que todo el café, el cacao y el té estos son cultivos de mucha importancia quizás ustedes, más de la mitad de quienes están aquí pues se han tomado una taza de café o una taza de chocolate o han bebido una taza de té cuando por ejemplo están muy nerviosos como yo ahora por ejemplo entonces desde mi área lo que hacemos es entender cuál es el riesgo del campo climático en el tiempo en diferentes periodos de tiempo para eso pues si una breve introducción existe el panel intergubernamental del campo climático que nació en la convención de Río de Janeiro en el año de 1992 donde nació la importancia de identificar o de estudiar el campo climático si bien el campo climático pues es como obedece como a unas conductas naturales de unas glaciaciones e interglaciaciones que pasan a la tierra el hombre a través de las emisiones de gases de efecto invernadero y de la contaminación ha hecho que esos cambios sean mucho más acelerados entonces allí nació como la importancia de estudiar el clima y el IPCC, el panel intergubernamental de campo climático IPCC en adelante, entre paréntesis ha sacado hasta el momento 6 diferentes informes en los cuales diferentes institutos a nivel mundial identifican como modelos matemáticos y estadísticos cuál sería el cambio futuro que se va a tener en variables como precipitación, temperatura, humedad relativa, regresión solar entonces con base en estos datos más los datos de presencia de cultivos nosotros intentamos entender cuál sería ese riesgo de cambio climático listo, todo esto con qué finalidad con la finalidad de luego mediante mesas de concertación invitar a actores de la cadena de valor invitar a agricultores estuve yo en Centroamérica justo antes de pandemia compartiendo con agricultores de Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador un proyecto que les presentaremos adelante de cacao compartiendo los resultados de las modelaciones en mesas de trabajo donde nosotros desde la parte técnica les presentamos de forma muy sencilla en palabras muy básicas como ok, mire, este es el mapa lo podemos mirar de esta forma existen ciertas zonas con esas características y a futuro se tienen que estas zonas con esas características van a cambiar a otras características con lo cual si usted ahora mismo cultiva aquí cacao en un futuro no va a poder cultivar cacao pero en su lugar el riesgo aquí es bajo, medio o alto en su lugar puede usted adoptar estas prácticas y hay un intercambio de ideas de qué prácticas adoptar si de pronto hacer cercas vivas colocar polisombras o cultivar con semillas que sean resistentes a sequía a menos agua, más calor entonces todo eso es con la finalidad de luego no quedarnos solamente con la investigación con los mapas, con el papel sino luego llevar toda esta investigación desde el escritorio donde yo estoy a la práctica de compartir con los actores y obviamente con los centros políticos que son en últimas quienes establecen las políticas públicas para poder ayudar a las personas que cultivan y que es tan importante los cultivos para vivir en el mundo entonces como les mencionaba anteriormente pues entonces identificamos como como unos riesgos si es bajo, medio o alto si es un riesgo bajo entonces qué practicas hacer si es un riesgo medio, qué hacer y si es un riesgo alto entonces qué otro cultivo usted en vez de cacao en su actual zona puede cultivar porque a futuro pues se está viendo un cambio en la temperatura de la precipitación que le va a afectar su cultivo y que pues en el futuro usted ya no va a poder cultivar allí mismo entonces ese es como el semáforo que llevamos nosotros dentro del SIET dentro de la alianza, perdón es que antes se llamaba SIET ahora se llama alianza y luego entonces pues desarrollamos unos portafolios y ahorita les presento una página web que se llama Aclimatar donde tenemos pues como como una página web al servicio de los agricultores para que ellos puedan allí identificar ok, mi finca está en qué región esa región cómo se comporta climáticamente a futuro qué impacto voy a tener en mi región qué prácticas agrícolas puedo obtener o puedo implementar para poder que el riesgo que va a tener el climático no sea tan fuerte y qué puedo hacer al respecto todo eso es como el paso a paso seguir de lo que nosotros hacemos en investigación desde el área en la que yo trabajo y eso porque pues existen otras áreas sencillas de mejoramiento genético o pues otras áreas que hacen también investigación la metodología algunas de las técnicas que utilizamos entonces estos son como los temas más básicos que yo abordo desde mi posición y es estudiar la variabilidad climática el campo climático y modelos de distribución de especies la variabilidad climática es entendida pues como variaciones en el clima entendemos el clima como las condiciones atmosféricas de una región en un periodo histórico entonces por ejemplo yo sé que Cali en la ciudad en la que vivo por ejemplo su clima la historia de su clima es que es un clima que es caliente o sea hace calor entre 28 y 30 grados centígrados pero por ejemplo el día de hoy esta mañana estuvo fría entonces su tiempo atmosférico pues como muchas veces confundimos ese concepto es que su tiempo atmosférico actualmente es fresco pero por si su clima es caliente entonces la variabilidad climática buscamos con datos históricos de más o menos de 10 a 30 años identificar cambios anomalías climáticas o cambios con datos como con técnicas como manquendal o con pendientes como la como seneslop identificar cuáles han sido los cambios y en qué magnitud ha cambiado y ha variado la precipitación y la temperatura en los últimos 30 a 40 años listo esto con bases en unos datos que ya les explico más anteriormente más perdón después también evaluamos el clima perdón el cambio climático el cambio climático entonces es visto a futuro entonces con base en estos informes del IPCC del panel íntegro de cambio climático el semifal y el semichís que han sido los últimos dos informes identificamos ok estudiamos estos modelos identificamos ok a futuro para estas regiones de interés por ejemplo Centroamérica el oeste de África países como Costa de Marfil donde el café es muy importante como Ghana donde el café es importante como Uganda donde el café es importante como Malawi donde el té es importante como Indonesia donde el café es importante identificamos ok cuál va a ser la variación climática a futuro de la temperatura y de la precipitación y en qué magnitud y cuáles son las áreas que más y menos se han visto afectadas producto de esos cambios proyectados que hace el IPCC básicamente lo que hacemos es tomar esos outputs esos resultados que hace el IPCC y cortarlos analizarlos para un área en específico luego esos datos se ajustan y esos datos que son el output de los números del IPCC el resultado los ajustamos y los metemos como un input como un dato de entrada a lo que sigue que son los modelos de distribución de especies como random forest y como máxima entropía donde estas dos técnicas juntas o por separado nos pueden ayudar a identificar cuáles son las zonas aptas para cultivar cierto cultivo o alcalo de redundancia en función de variables ambientales como precipitación temperatura altitud si se quiere también se pueden incluir variables como el suelo la textura del suelo y luego entonces los resultados van a ser ok que zonas podemos cultivar y si van a haber cambios entonces cuáles serán las prácticas a implementar por parte de los agricultores según ese semáforo que les hablaba de verde amarillo rojo de qué tanto va a ser el impacto del cambio climático sobre la región de interés un momentito por favor si de pronto van teniendo preguntas o dudas o inquietudes creo que la pueden por favor escribir para que no se les escape y al final las estaré respondiendo siguiendo con los análisis tenemos también análisis de tipo como la autocorrección espacial como análisis de morano análisis lisa y análisis jerárquico de clúster donde por ejemplo aquí ese estudio que les mostré de las cadenas de valor de cacao nos preguntamos ¿existe una clústerización espacial en los municipios de Colombia en función de la deforestación la coca este cultivo y la idoneidad del cacao y en cuáles regiones del país es más viable posicionar el cacao como un cultivo que venga a reemplazar la coca ¿por qué? porque con esos análisis lo que hacemos es sobreponer varias capas identificamos ok este municipio tiene alta deforestación entonces podemos implementar sistemas agroforestales donde se incluyen árboles tiene alta coca entonces podemos de pronto con políticas públicas hablar con los agricultores erradicar la coca y en su lugar pues quitar la coca pero darles otras alternativas como colocar sembrar cacao entonces con ese overlay pues son más de mil municipios en Colombia entonces es priorizar eso se hace con estas tres técnicas junticas que de eso ya hay artículo científico y también técnicas de machine learning como el XGBoos y como el dynamic time warping que son técnicas en las cuales pues tenemos ahora mismo en desarrollo un proyecto con la FAO que pues aún no se ha publicado nada al respecto pero pues se los quería presentar aquí donde queremos identificar o mejor dicho donde identificamos cuáles son los principales agentes de deforestación o drivers en inglés a nivel mundial entonces tenemos por ejemplo los países a nivel tropical tenemos variables de la FAO como por ejemplo el precio de los alimentos la importación la exportación el precio de la madera y correlacionamos esos datos con la deforestación y los resultados me van a indicar ok qué tan importante es cada una de esas variables qué tanto aporta al comportamiento de la deforestación a nivel histórico desde el año 2000 hasta el año 2020 saludos Antonio al final leo tu pregunta datos que utilizamos entonces toda esta parte metodológica que estamos que les acabo de presentar pues utilizamos los datos utilizamos datos de bases de datos casi que en su mayoría son a nivel mundial porque nuestros estudios se enfocan como en regiones entonces tenemos Centroamérica el Caribe Climaloc que es un proyecto que está ahora en camino que es Colomecador y Perú tenemos proyecto de Rainforest Alayas que está en el oeste de África que incluye Ghana, Nigeria Costa de Marfil Camerún y el este de África que es Uganda y Malawi tuvimos un proyecto en Indonesia con Walmart donde pues era todo el país donde está en Indonesia entonces utilizamos como información que viene a nivel mundial o a nivel tropical para parte de la variabilidad climática tenemos datos como Chirps Chirps Terra Climate Worklink y Era 5 son datos que son de uso libre se pueden descargar desde la web para datos de campo climático tenemos datos de línea básica como Worklink Semify Semitic esos son los dos informes del panel intergobernamental de campo climático datos de medio ambiente como la altitud por ejemplo la textura del suelo del ISRIC o los datos de bosque no bosque de Hansen de la Universidad de Maryland de Estados Unidos o datos socioeconómicos como por ejemplo de FAO STAT o del Banco Mundial como datos del área agrícola de producto interno bruto de importación de exportación de alimentos presión en los alimentos entre otros listo entonces son como los datos que utilizamos en SEAD ahora algo que me hizo Walter que agregar y es ok pero entonces ¿cómo lo hacemos? o sea ¿qué software utilizamos? en su mayoría utilizamos pues hojas de cálculo procesamos también casi que la mayoría datos con R con esa lengua de programación de R algunas cosas muy específicas con Python y para la parte de gráficas y mapas la mayoría es con R o a veces con ArcGIS Online resultados de algunos estudios lo que les mencionaba este estudio que hicimos en Centroamérica con el apoyo de Warco Coat Fundations donde analizamos toda la parte de Centroamérica del Caribe y Mesoamérica aquí pues podemos ver como esto que les mencionaba de cacao y cambio climático en Guatemala bueno aquí tenemos un mapa de Centroamérica donde identificamos cuáles son las zonas donde mayor se va donde más o menos va a haber un cambio en temperatura vemos el país de México donde la parte norte pues según este quinto informe de cambio climático que esto fue con el semify habrán cambios de hasta 2.4 grados centígrados en temperatura promedio de cara al año 2050 para que lo tengan presente según estos informes allí está incluido México y hicimos unas mesas en 5 países de los cuales yo estuve en 3 que fue Nicaragua Salvador Honduras Guatemala y República Dominicana donde fuimos a compartir los resultados con agricultores para todo el tema de las prácticas y diseñar una plataforma que les mostraré ahora al final entonces luego entonces nos enfocamos en Guatemala por ejemplo cuáles son los cambios en temperatura para las distintas regiones allí vemos que el sur es menos caliente será menos caliente y el norte será más caliente listo aquí la precipitación donde va a haber menos temperatura menos precipitación más precipitación esto en términos porcentuales más precipitación acá en Panamá pues está cerca Chocó que es una zona bastante húmeda es la zona más húmeda de Colombia de hecho del país en el KU listo y Guatemala entonces donde va a haber mayor o menor cambios en la precipitación según estos datos de cambio climático del quinto informe esto como un primer panorama para visualizar el clima que son los datos de entrada que vamos a tener al modelo al modelo de Random Forest que hicimos para poder identificar donde vamos a poder cultivar cacao a futuro entonces tenemos aquí zonas donde se puede cultivar cacao esto es producto de Random Forest ya hay una publicación a la cual puede visualizar también si usted desea la capa GIS la capa Raster donde usted pueda visualizar quiere usted tener este Raster que yo estoy visualizando aquí usted lo puede descargar de la página web de Dataverse o me puede contactar al final les dejo mi correo por si de pronto quiere andar más en el tema y quiere de pronto jugar con estos datos o utilizarlo para una investigación suya o quiere citarnos en fin les puedo dar los datos bueno se pueden descargar de la web ya están disponibles para descarga tenemos allí entonces diferentes zonas agroclimáticas caliente seco templado muy seco esas zonas sin colores son zonas donde se puede cultivar cacao y que tienen diferentes tipos de clima pero pues todas esas zonas se pueden cultivar cacao bajo el clima histórico listo y acá tenemos zonas propiamente para únicamente Guatemala en color verde hachurado están las áreas protegidas aquí tenemos cuáles serán las zonas aptas para cultivar cacao de cara del futuro vemos que aquí hay como mayor área a futuro como que se reduce una gotica y a futuro lejano año 2050 ah no aquí no está el mapa pero bueno está en la presentación que está disponible en la web también está el mapa cómo será 2050 y aquí es un mapa un gráfico un boss plot que nos puede identificar si habrá migración altitudinal del cacao y podemos identificar de que en el eje y está la altitud en el eje x está el periodo de tiempo de que a futuro como que el cacao su idoneidad va a migrar altitudinalmente quiere decirte que la temperatura o las variables ambientales climáticas van a estar con mayor idoneidad en altitudes más altas valga la redundancia listo vamos con un siguiente artículo científico es el del de deforestación que les he mencionado sobre cacao en Colombia en el marco del posconflicto acá en Colombia aquí tenemos el área cultivada de cacao para todo a nivel de departamental en Colombia allí están las variables que utilizamos en este análisis donde aplicamos técnicas como análisis autocorrección espacial moraliza y el flujo jerárquico donde utilizamos área de cobertura buscosa cambios en cobertura buscosa es decir deforestación cacao área de promedio de cacao de área cosecha de cacao producción áreas para el cultivo para el cultivo de cacao son el índice del conflicto armado yo creo que ustedes bueno casi que no es para nadie ajeno que o por lo menos en Colombia sabemos que hemos sufrido desde los 60 por un conflicto armado interior el cual pues el departamento nacional de planeación hizo un estudio hace unos años en el cual identificó con ciertas variables un índice que nos identifica que tan azotado o que tanto ha sido el impacto del conflicto armado en cada uno de los municipios municipios que son municipios que básicamente son las zonas más afectadas por el conflicto armado en Colombia con base en eso hicimos un análisis clúster donde por ejemplo aquí podemos visualizar la sobreposición el overlay entrecamos en la pérdida de cobertura boscosa y el área de cacao entonces por ejemplo miremos en el sur bueno acá en la parte sur sur oeste donde está el color rojo ese departamento es el departamento de Nariño allí entonces allí que hay allí se cultiva harto cacao y a su vez hay una alta pérdida de cobertura boscosa entonces esta técnica nos permite identificar clústeres a nivel espacial para poder identificar relaciones espaciales entonces allí por ejemplo hay una alta alta o por ejemplo la zona así color rosado en la parte de los llanos orientales que es la parte centro este la parte rosada del color de acá vemos que hay por ejemplo color rosado que es high low es decir una alta pérdida de cobertura boscosa pero poca área cosechada de cacao o high high o low high pues es lo opuesto acá en la parte de santanderes y low low es que hay baja deforestación y bajo cultivo de cacao listo todo esto es con base en las técnicas de morán y de lisa ahora aquí tenemos un análisis clúster jerárquico donde lo que se hizo fue con base en estas cinco variables forest abra coco abra land sweet table el índice de conflicto armado y la pérdida de cortos las cosas se identificaron como cuatro clústeres donde podemos identificar similitud similitud con base en estas variables entonces por ejemplo la zona en color rojo sigue en cierto patrón donde por ejemplo tiene una poca deforestación y una poca área de cultivo de cacao igual las zonas rosadas azules y azules oscuras igual si ustedes se ahondan más en el tema pues allí estará yo les comparto a todos ustedes esta presentación para que la puedan ver y puedan visualizar con el título se puede descargar este artículo científico por si lo quieren ahondar más en el tema tenemos otro artículo científico donde hacemos un análisis de smart coffee en Uganda de café climáticamente inteligente en el país de Uganda donde también soy coautor y aquí tenemos este mapa que nos identifica por ejemplo los cambios históricos viendo la variabilidad climática los cambios históricos en diferentes variables como precipitación temperatura y evapotranspiración potencial que han sufrido las zonas donde actualmente se cultiva café en el país de Uganda Uganda es un país de los más cafeteros de los más importantes a nivel de café en África y ahí en la parte inferior vemos como las gráficas de tendencia donde podemos visualizar casi que en todas las variables excepto la precipitación un aumento en como por ejemplo la ETP la precipitación del mes más húmedo la temperatura promedio anual ha habido un aumento histórico en estas variables listo sumado a eso tenemos la otra cara de la moneda que es eso es lo histórico la mirada hacia atrás pero también tenemos la mirada hacia el futuro que lo siguiente son los datos climáticos proyectados del IPCC donde tenemos allí la temperatura y la precipitación como van a ser los cambios la parte oeste va a ser más caliente la parte este va a ser más caliente pero de menor intensidad y acá tenemos la parte oeste va a ser menos seca la parte este va a ser más seca recordemos que oeste este izquierda oeste derecha este y aquí tenemos algo que llamamos nosotros climatogramas que es básicamente tomar las las zonas donde actualmente se cultiva café una muestra que tenemos de zonas donde se cultiva café identificar un climatograma o sea identificar cómo se comportan variables como la precipitación y la temperatura de forma histórica y de forma futura entonces podemos identificar las barras en color verde de la precipitación histórica y los puntos nos identifican los posibles escenarios futuros porque los el clima futuro son varios escenarios como los cambios posibles que aquí habrá entonces el punto grueso nos identifica la mediana y los punticos son los diferentes escenarios como hay unos escenarios que dicen que habrá más precipitación o los que habrá menos precipitación y las barras que ven en la parte de arriba son la temperatura ¿listo? y acá tenemos entonces el gradiente de impacto vamos con la parte de los random forest y de máxima entropía donde hicimos un modelo para poder identificar dónde poder cultivar dónde va a poder cultivar el café en este país de Uganda y tenemos que las zonas en color rojo es donde no se va a poder cultivar a futuro el café las zonas en color verde es donde el café va a mantener su idoneidad a futuro y en color amarillo es donde se va a mantener la idoneidad pero con ciertas condiciones entonces allá vamos al semáforo de prácticas donde podemos identificar como ok allí se puede cultivar pero tenemos que seguir como ciertos ciertos lineamientos para poder que el café allí se dé eso visto insisto desde un punto de vista netamente climático y a la derecha tenemos como la idoneidad a futuro de la arábica el canefora que son diferentes especies y el agrimen de los modelos de los GCM que son los modelos de campo climático a futuro por último decir que desde el año 2017 más o menos estoy subiendo contenido a mi canal de YouTube que se llama un geógrafo en YouTube donde tengo más de 80 videos con tutoriales donde comparto un poco de mi conocimiento donde explico el uso de los sistemas de información geográfico con R donde tengo desde cómo hacer un mapa cómo cortar un raster cómo hacer un análisis dependiente cómo hacer un mapa de identidad para el cultivo de café siguiendo por ejemplo el modelo de Cochro cómo publicar una página web con R Mardown cómo publicar un dashboard utilizando R cómo hacer un mapa de campo climático cómo aplicar un modelo de Random Forest con distribución de especies cómo hacer un mapa de pérdida de cobertura buscosa son más de 80 videos el canal es un geógrafo en YouTube la mayoría de videos tienen los datos y los códigos para que puedan replicar los ejercicios y muchas gracias este es mi correo f.castro arroba sillar punto vareje por si de pronto requieren tiene alguna pregunta o inquietud a futuros después de la presentación o si están interesados de pronto en ahondar en algún tema en específico este es básicamente este soy yo y muchas gracias por el espacio brindado ya ustedes me dirán si de pronto tienen alguna pregunta comentario duda sugerencia parece que hayan hablado en el chat creo que eran 40 minutos y me demoré 42 estamos bien muy bien maestro muchas gracias muy interesante su participación vamos a proceder entonces a leer algunas preguntas de los asistentes por ejemplo Antonio Pantoja por aquí menciona y pregunta que diferencia y semejanza hay entre la cuenta la ciencia de datos y la ciencia de datos de tipo espacial un saludo Antonio Pantoja es un 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 compañero amigo conocido de de SIC pues mira la ciencia de datos es esa ciencia que ahorita hace últimos 5 o 6 años ha estado en furor ha estado creciendo bastante se puede visualizar que en las redes está como cada vez más y más interés por parte de esto se ve ahora con la inteligencia artificial y pues la ciencia de datos básicamente es es el tomar gran cantidad de datos o unos datos utilizar ciertas técnicas estadísticas o matemáticas y exprimirlas y obtener una conclusión o un gráfico que te pueda resumir toda esa información respondiendo a una pregunta eso es ciencia de datos diciéndolo de una forma muy coloquial muy sencilla ¿listo? ahora ciencia de datos de tipo espacial es básicamente yo lo llamo desde mi punto de vista algo similar pero respondiendo a la pregunta ¿dónde? o sea es básicamente analizar datos pero esos datos teniendo un componente espacial es decir unas coordenadas geográficas entonces por ejemplo una pregunta ¿dónde localizar una clínica en una ciudad? entonces obtenemos gran cantidad de datos por ejemplo las vías la accesibilidad la población la pobreza otras clínicas y todo eso lo analizamos con ciencia de datos pero desde un tipo espacial porque pues nos interesa responder una pregunta de el dónde entonces básicamente lo espacial es agregándole la respuesta o la pregunta ¿dónde? entonces es respondiendo la pregunta ¿dónde? esa es la gran diferencia que responde la pregunta ¿dónde? que es como básicamente lo que nos sirve los también los SIC Sistema de Información Geográfico si tienen levantada la mano el compañero que tiene la cámara prendida Héctor Molina muchas gracias doctor Fabio oiga una pregunta sobre todo para los que están los estudiantes que tenemos en la sala de audiovisual ¿cuál es la principal dificultad para enrolarse o para ganar experiencia o para entrar en esta en esta en esta profesionalización por así decirlo en esta profesión de la ciencia de datos ¿qué fue lo más difícil que usted encontró para poder ingresar para poder desarrollar estos conceptos de ciencia de datos? ah desde mi punto de vista ya ya eh sí es 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 algo bien curioso creo que creo que uno siempre desde desde la universidad tiene que comenzarse a a quererse querer tener hambre de conocimiento querer perder el miedo a aprender perder el miedo a dar click perder el miedo a preguntar desde mi desde mi experiencia yo en sexto semestre yo en quinto semestre yo estudié geografía en en geografía en sexto semestre vemos cuando yo estudié veíamos SIC entonces en sexto semestre aprendí a hacer mapas pero yo desde cuarto semestre me me entró la chispita con un curso de geografía urbana de comenzar a hacer unos mapas porque nos hacían hacer unos mapas de unas manzanas de unos barrios y mucha gente lo hacía en Paint pero yo dije no tiene que existir algo y ahí pregunté con un profesor y ahí como que me dio como una como una una pequeña guía y ahí comencé como esa espinita producto de esa espinita cuando entré en sexto semestre pues les cuento mi experiencia que de pronto ustedes se pueden antojar o pueden de pronto tomarlo como ejemplo yo en sexto semestre entonces lo que hice fue el profesor del área de SIC me invitó a hacer Jorge Rubiano que es mi mentor me invitó a hacer parte de un semillero de investigación con un proyecto de investigación sobre dominio de extrapolación que de hecho ese fue mi primer artículo científico pero es en una revista nacional de Colombia donde ya lo que yo iba a hacer era algo era aprender haciendo era aprender a poder identificar mediante dominio de extrapolación con geográfica del weed regression identificar donde poder implementar un sistema agroforestal silvopastorial de que es un gual en Honduras como implementarlo o donde implementarlo acá en el valle del cauca entonces producto de esas ganas mías por aprender antes que los demás de esas ganas mías por ir de pronto un paso adelante e inmiscuirme en la parte técnica en la parte de responder preguntas del donde que yo digo tanto es donde comencé entonces producto de haber entrado allí como ese mi libro de investigación como que la mente ahí como que se expandió se abrió y me di cuenta de que muchas veces estudiantes aprendemos más haciendo que encerrados en un salón de clases obviamente el aula tú en el aula aprendes demasiado la teoría la práctica el participar eso es delicioso pero el tú también las conversaciones en los pasillos el aprender haciendo en un seminario de investigación bien sea que que te le pegas a un profesor o que de pronto formes un grupo con estudiantes y quieran hacer como por ejemplo un proyecto de investigación pequeño y que un profesor les quiera ayudar o usted mismo buscar ayuda eso allí hacer algo de más sirve en mi caso quizás también corrí con algo de suerte sirvió entonces allí comencé luego entonces otro proyecto de investigación que fue una de las orquídeas que les presenté donde un doctor botánico Guillermo Moreno un saludo para él que también fue un mentor me dijo que lo ayudara con su tesis de doctorado lo ayudé con su tesis de doctorado hicimos esos dos artículos que les mostraré en el inicio sobre orquídeas de orquídeas psicotropical luego entonces yo dije quiero hacer la pasantial del arroz pero quiero hacerlo en una empresa quiero que me patrocinen quiero que quiero aprender en un centro de investigación cómo rodearme de científicos aprender de técnicas aprender otras formas de abordar preguntas entonces ahí fue donde entré al CIAT y comencé a investigar ya en un centro de investigación no desde la parte académica sino ya haciendo haciendo con colegas y luego pues ya entré al CIAT como profesional y ahí ya comencé pues a aprender a aprender a aprender técnicas aprender a manejar datos leyendo artículos científicos preguntando a la colega usted qué hace cómo lo hace yo hago esto intercambiamos ideas seamos colegas en este artículo yo le ayudo con eso usted me ayuda con eso intercambiando ideas y ahí fue cuando pues esas cosas así como ya luego entonces entré a la maestría en forma virtual con Austria para poderme pues tener un título que es este que está acá un título que diga que yo sé que yo sé de SIG que yo sé hacer mapas que yo sé hacer análisis espacial y ya entonces también entonces algo que pasó fue que es que yo yo le preguntaba mucho a Google preguntas al inicio al inicio en español y en español hay muy poca información o muy pocos tutoriales de SIG y el aprender un segundo idioma es magnífico eso el inglés es el idioma casi que universal ahí tú tienes acceso a mucha bibliografía de hecho los artículos todos que los presentes están en inglés entonces yo le hice la pregunta en español pero en español la bibliografía o lo que había era muy pobre o sea era muy muy poquito lo que había entonces un saludante de una pantoja una vez con él en la universidad del valle me dijo no pues ¿por qué no te haces un blog? con lo que tú sabes con lo poco que sabes entonces hicimos un blog luego de ese blog yo lo tomé como pues hago un video y me creé el canal de YouTube y comencé a subir videos sencillos básicos y mucha gente luego en Bolivia me escribía gracias por tu video de México de Ecuador luego me dije luego también recibí invitaciones para participar de asesorar estudiantes entonces ahí como ese intercambio de ideas de conocimiento asesorar ayudar y entonces todo eso pues ha expandido y también el intentar pensar y crear y crear contenido para redes sociales de forma educativa también le sirvió mucho para compartir conocimiento para ayudar a personas que de pronto tienen una duda y no la encontrarán en español y la quieren encontrar en español entonces ahí es el canal y también para alguien que quiera aprender y si ustedes quieren de pronto investigar aprender o simplemente ver un video mientras intentamos un café o estás haciendo algo en el computador pues un juego ahora fue en YouTube muchas gracias con todos alguna pregunta por parte de los presentes en el en el salón de clase sin miedo cualquiera que sea la pregunta es bienvenida pues parece que no maestro Esmeralda Andrade alumna de la escuela superior de Tizayuca solamente agradece por la conferencia y felicita por la la misma este alguien más por aquí que haya haya aportado algo más pues solamente para recordarles también a los asistentes que por favor se registren ahí en el chat está publicada la página para el registro no lo olviden y creo que nada más maestro vale con todo gusto muchas gracias por la por la por la invitación un saludo a Mónica que fue quien me invitó y aquí estoy cualquier cosa para futuras futuras invitaciones o presentaciones con los estudiantes muchas gracias muy bien muchas gracias vamos a dar lectura a su constancia la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo otorga la presente constancia a Fabio Alexander Castro Llanos por su participación en la conferencia titulada análisis de datos espaciales aplicado a la agricultura y cambio climático impartida en el marco de la séptima jornada de investigación y sexto simposio internacional de investigación células de investigación para educación básica organizadas por los grupos de investigación de tecnologías de la información e inteligencia artificial aplicada de la escuela superior de Tizayuca el grupo de investigación análisis de futuro con perspectiva y predicción con algoritmos inteligentes de aprendizaje automático de la escuela superior de Tlahuilipan y el cuerpo académico de este desarrollo de organizaciones inteligentes y sustentables de la escuela superior de TPEJ amor, orden y progreso Pachupi Hidalgo 12 de abril de 2023 le agradecemos mucho maestro muchas gracias a ustedes por la invitación un gusto haber compartido con ustedes y estamos en contacto con cualquier cosa gracias claro que sí muchas gracias hasta luego hasta luego hasta luego un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo